Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Bacaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez. Hola, hola, ¿qué tal? Buen miércoles, buen miércoles. Una mañana acá con mucho, mucho frío, pero bueno, con un lindo sol, ¿no? Por suerte nos acompaña un lindo sol. No sé ustedes, pero yo estoy un poco conmovida todavía con el hallazgo de estos cuatro hermanitos que se perdieron en la selva, ¿no? Una noticia que dio la vuelta al mundo y que todavía no se explica muy bien. Estos chicos que tienen entre uno y trece años que sobrevivieron, yo digo que dos veces, porque una la caída del avión, donde perdieron a su mamá, y otra sobrevivieron en la selva misma, ¿no? Donde estuvieron cuarenta días perdidos. Y bueno, y ahora sabemos que comieron ramas, frutos, insectos, bueno, una verdadera historia de superación. Muchos hablan de milagro, pero el otro día leí algo muy interesante de un experto en la Amazonia colombiana, que es un indígena, que se niega a hablar de milagro. Él dice que no, que no se trata de un milagro. Que los nenes, que también son indígenas, estuvieron protegidos por la selva, ¿no? Abrazados por la selva. Porque estaban en sintonía con la naturaleza, ¿no? Abrazados por los árboles. Este experto dice que la selva los protegió, ¿no? Y que uno nunca piensa en que se va a morir, sino que se concentra en avanzar y en avanzar. Y a propósito de esto, de avanzar y de seguir, la llamé a Elía Constantino, que es la médica de La Plata, que estuvo una semana perdida en la selva de Yungas, en Jujuy, hace unos años. Hace exactamente diez años. ¿Se acuerdan del caso? También estuvo en la etapa de todos los diarios. Que no tenía comida, que estaba sin abrigo. Yo la entrevisté en su momento y la volví a llamar ahora, a propósito del caso de los hermanitos, ¿no? Para hablar y recordar un poco su caso. Ella sobrevivió luego de caer por un barranco de cien metros junto a su marido, que era médico también como ella, en plenas vacaciones. Ella estaba de vacaciones. Él, lamentablemente, murió. Ella luchó contra todo, contra el hambre, contra el frío, contra los tábanos, contra todo, ¿no? Y se mantuvo viva. Ella dice que se mantuvo viva solo por el deseo de volver a ver a sus hijas, ¿no? A sus dos hijas que la esperaban en La Plata. Les cuento, les recuerdo así el caso antes de hablar con Lía. Ellos estaban paseando, estaban de vacaciones, recorriendo la selva, cuando se pierden, ¿no? Se resbalan, caen. El lugar, les recuerdo, no estaba señalizado, ¿no? El marido se lastima mucho la oreja, la espalda, no puede levantarse. Le dice a su mujer, a Lía, que vaya a buscar ayuda. Entonces, ella sigue sola caminando. Tenía una costilla rota. Pero, bueno, podía caminar. Pero al poco tiempo, a las horas se pierde, se vuelve a perder, tiene sed, dolor, no distingue ya nada. Una planta de un árbol, para ella era, bueno, todos iguales, no puede regresar, se pierde, ¿no? Estuvo siete días perdida. Cuando la encuentran, la encuentran viva y al marido ya lamentablemente muerto. Durante esos siete días, Lía pasó mucho frío y hambre, lloró, bueno, tuvo que tomar agua de un arroyo, comió plantas, algas, que sacaba ahí del arroyo, comió un insecto también, un cacarudo, que se le quedó ahí clavado en la garganta. Ella tenía solo una musculosa y un short cuando salió del hotel para dar este paseo. Y así estuvo los siete días, ¿no? Con un short y una musculosa. En el medio llovió, se mojó. A la noche, en la selva, baja mucho la temperatura. Y así resistió, ¿no? También tenía un reloj. Y a ese reloj, con los días, empezó a llamarlo Wilson. Porque era su última compañía. ¿Se acuerdan de Wilson, que era la pelota de Tom Hanks en el náufrago? Bueno, para ella la pelota era su reloj, ¿no? Su única compañía. Bueno, ahí en la selva, con el correr de los días, ella, bueno, empezó a tener como alucinaciones. Creía ver gente que no estaba ahí realmente. Y ella, como médica, se empezaba a dar cuenta el poco tiempo que le quedaba de vida. Porque se tomaba el pulso, ¿no? Y decía, bueno, esto no está bien. Esto no está bien. Y empezó a no sentir los pies, ¿no? Que estaban a punto de congelarse ahí en la selva, ¿no? Dice que el frío hasta le hizo perder el hambre. Que ya no tenía hambre. Que estaba tan anestesiada por el frío. Los dientes, como temblaba. Todo el cuerpo temblaba, ¿no? Y bueno, hasta que finalmente ahí encuentro una roca y ahí se queda esperando el final. Dice, yo no puedo seguir más. Estos pies ya no me acompañan. Este, bueno, se queda ahí en una roca. Pero después dice, no, yo no puedo morir. No puedo morir justo este día que es el día del cumpleaños de mi hija. No puedo morir el día del cumpleaños de ella. No, tengo que seguir adelante. Y esa noche la paz. Se despierta la otra vez. Bueno, y sigue ahí esperando la ayuda que nos llega. Y luego, el séptimo día, escucha voces y alguien que la abraza, ¿no? Son los rescatistas. Ella recuerda que estaba sentada ahí en una lomada, bueno, sin mover las piernas, con toda la piel morada. Y una mujer la abraza, ¿no? Con calor, con el calor del cuerpo. Y dice que eso no se lo va a olvidar nunca más. Ese abrazo, diez años después, la sigue abrazando, digamos, ¿no? Bueno, Lía tiene una gran historia de vida y de supervivencia. Y agradece hoy cada día estar viva, ¿no? Y les cuento que nunca dejó de trabajar, aunque, bueno, ya tiene la edad de jubilarse. Pero ella trabaja, es obstetra, ginecóloga, trae niños al mundo. Dice que va a seguir trabajando hasta que pueda. A ver, Juan, ¿podemos escuchar a Lía? Adelante, por favor. Hola, Diana. Mirá, acá estoy. Aún no me jubilé. No sé, tal vez, este... Necesito saber que siempre se puede seguir tratando de luchar por una vida. Y a mí el hospital me da esa oportunidad. Así que todavía sigo ahí. Hasta que mi cuerpo diga basta. Bueno, en cuanto a la supervivencia de esos chicos, sí, pienso que es algo parecido a lo mío, que tiene algo de milagroso, no sé, podríamos llamarlo de alguna manera milagroso, porque algo o alguien les ha marcado el camino correcto a seguir. Siendo ellos tan jóvenes, podrán olvidar y seguramente serán personas diferentes. Un golpe tan duro te hace más fuerte para afrontar situaciones difíciles, pero a la vez te cambia intensamente tus sentimientos. Yo sé que van a llorar por algunas cosas que para muchos podrían ser poco significativas y sé que también serán muy felices con pequeños momentos de alegría, porque, bueno, eso me pasa a mí también. De mi parte, mirá, a pesar del tiempo transcurrido, no me he olvidado mucho. A lo mejor sí perdí un poco la cronología de los hechos, pero te puedo asegurar que podríamos tener la misma charla de hace tantos años. Otra cosa que te quería decir es que cada día que puedo salir y caminar y sentir el calor del sol, disfruto de mis pies, porque creo que fueron un regalo. Sí, el frío los había tratado muy mal. Y todos los días trato de cumplir con mi promesa de decirle a mis hijas cuánto las quiero. Eso lo dije en Jujuy y pasan los años y sigo haciendo exactamente lo mismo. En cada ocasión decirles cuánto las quiero. Es lo que te ayuda a seguir adelante, ¿no? El amor. También aprendí que es reconocer que un abrazo vale más de mil palabras. El contacto con una persona, aunque sea una mano, físicamente un beso, la verdad que vale más que un montón de cosas que uno pueda pensar que son materiales y que necesita. En realidad, ese es mi sentimiento y lo practico, la verdad que lo practico. Así que me alegro mucho de que los chicos puedan seguir sus vidas bien y veremos cómo progresan. Va a ser duro, pero van a seguir adelante. Así que, con esperanza, te mando un gran beso y a todos los que te escuchan. Ay, gracias Lía, gracias, gracias, gracias. Y cómo no, cómo no disfrutar de los abrazos, ¿no? De tus pies, del calor, del sol, de salir a caminar. Cómo no. Bueno, porque les cuento, cuando la rescataron a Lía, estuvo durante un mes con los pies vendados y hacia arriba, ¿no? En lo alto, para no perderlos. Estaban a punto de congelarse. Ella decía, ¿no?, que cuando se vio los pies, en un momento ahí en la selva, creían que eran los pies de un cadáver, porque estaban blancos, con unas manchas violetas. Ella, como médica, reconocía que esos pies eran de un cadáver, ¿no? Bueno, y ahora sale a caminar con esos pies, que para ella, como decía, es un regalo, ¿no? Y me acuerdo también que me contó, la primera vez que le hice una nota, que cuando ella por fin pudo caminar, apoyar los pies en el suelo, lo primero que hizo fue ir al supermercado y comprarse un acolchado de plumas, porque no quería pasar nunca más frío, ¿no? El frío, el frío, el frío, eso es como todavía la marca, ¿no? Bueno, pero Lía aprendió algo en la selva, ¿no? Que es que el enemigo principal es el que no se combate, ¿no? Ella tenía que volver a la casa, a la plata, para sentir el abrazo de sus hijas, ¿no? Y lo consiguió. Felicitaciones, Lía, y bueno, hermosa historia de supervivencia. Nos vamos. Chao, que estén bien. Esto fue Contámelo Otra Vez, con Diana Bacaro.